Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios, hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios. Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Y nunca estuve tan seguro, de amar así sin condición. Mirándote mi amor te juro, cuidar por siempre no es unión. Hoy te prometo, amor eterno. Ser para siempre, tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro, cuánto te quiero. Amándote hasta mi final. Y con estas letras te digo, que prometo amarte hasta mi final. El trono de México. Lo mejor que me ha pasado fue verte por primera vez. Y estar así de mano en mano, es lo que amor siempre soñé. Hoy te prometo, amor eterno. Hoy te prometo, amor eterno. Ser para siempre, tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro, cuánto te quiero. Amándote hasta mi final. Amándote hasta mi final.